Hola, bienvenidos a la Corporación Te Acompaña. Compartamos cultura, programación digital formativa de la Corporación de la Cultura de Rancabo para acompañarte en tu casa y que nos cuidemos todos. Soy Blayvín Bernachea, artista visual y seré su profesor de pintura durante estos videos. En nuestra primera clase vamos a empezar a trabajar con acuarela como técnica de pintura. Para eso tenemos que ver un poco de teoría. Entonces, para hacer un color tenemos que considerar lo siguiente. Que todos los colores están realizados con amarillo, azul y rojo. Es decir, que cualquier color que veamos en la naturaleza está determinado por esos tres colores primarios. Se llaman primarios porque son los ejes fundamentales del color. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un verde, lo natural es que nos digan que es el azul no es el amarillo. Sin embargo, cualquier color tiene la triada de los colores primarios. Es decir, una hoja o cualquier hoja que podamos ver en la naturaleza nos vamos a dar cuenta que hay unas que son más amarillas, otras son un verde más oscuro, otros más claros. Y eso se debe a las proporciones de estos tres colores. De hecho, si nosotros mezclamos estos tres colores al mismo tiempo en una proporción igual, nos tendría que dar negro. Que el negro es lo que se le llama, o sea, en pintura se le llama el negro óptico, que es cuando estos tres colores se fusionan y se transforman en lo que aparentemente vemos como negro. Sin embargo, siempre está teñido un poco más de algún color y se sobrepone a su mismo negro. Entonces, podemos decir que para crear los colores necesitamos usar estos tres colores. Por eso es muy importante que pongan atención en ese elemento. También existen los colores secundarios, que serían el azul con el amarillo, el verde, el azul con el rojo, el morado, el azul con el rojo, morado, y el amarillo con el rojo, el naranjo. Entonces, con estos tres colores, dan esos tres colores secundarios, los cuales varían dependiendo de la proporción en que están en todos los colores primarios. Por eso, para hacer esto un ejemplo más práctico, vamos a tomar una hoja, una hoja de un árbol o de una flor, o de lo que sea, y vamos a mezclar con acuarela para lograr dar con el color. Lo primero que tenemos que saber es que la acuarela es un medio acuoso. Es decir, que éste se disuelve en agua y a través de la cantidad de este elemento, es que tan transparente o denso se muestra. Entonces, mientras mayor cantidad de agua, más se expande y más transparente es la acuarela. Mientras menos agua tenga, más tenso y más pastoso se vuelve el material. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico de cómo se mezclan los colores. Primero, lo que vamos a hacer, como lo comentaba anteriormente, es utilizar los tres colores primarios. Vamos a poner aquí un amarillo, que es que los que voy a usar en este momento son los más comunes de los que, de la paleta que uno puede encontrar dentro de las tiendas, que es el amarillo cadmio medio, el rojo vermellón y el azul extramar. que su característica o lo que lo hace común es que es como parte de la paleta esencial de todos los materiales pictóricos y que además nos brindan una variedad de colores cálidos y fríos. Entonces, teniendo estos tres colores, vamos a hacer el verde de esta hoja. No es necesario que nos quede igual a la hoja, sino que podamos observar un color que sea similar a la generalidad de la hoja. Porque si se fijan, esta hoja, si le llega un poco de luz, va a cambiar de color y ahí tiene partes más oscuras que donde le llega menos luz. Entonces, al llegar menos luz, es otro el verde que tendríamos que hacer. Entonces, cambiaría la proporción. Entonces, trataremos de llegar a un verde que sea más o menos la generalidad. Y es muy importante, por ejemplo, hacer el verde porque nos lleva a desprejuiciarnos y abrir un poco la mente a que el verde que se vende hecho no es el único verde o no es el verde que está en la naturaleza, sino que el verde tiene distintas proporciones de color. Tiene rojo incluido, hay verdes fríos, cálidos. Entonces, que nos lleva a darnos cuenta de los fenómenos de la naturaleza y cosas que nosotros nos podemos ir dando cuenta en nuestro cotidiano, que es también uno de los mejores ejercicios para trabajar sobre acuarelas. Entonces, vamos a empezar mezclando el amarillo, vamos a ponerle azul, se nos tira mucho el azul, vamos a ponerle rojito, para que nos tire de un color más neutro, porque ya se contrapone al azul, y nos va a dar un verde medianamente terciario. Entonces, vamos a probar qué tan cercano es este verde. Como pueden ver, es bastante cercano, entonces, cuando uno ve que lo logre, esto no siempre pasa así de que se da el color al tiro, sino que hay que hacer harto ejercicio, tienen que ir practicando mucho, de darse cuenta que, oh, se me fue muy el azul, entonces le aplico más verde, o sea, más amarillo, o más rojo, entonces tienen que ir dándose cuenta de las distintas necesidades de los colores que les surgen. Entonces, tienen que tener mucho cuidado las proporciones, y una de las cosas buenas de la pintura es que nada es permanente, entonces a ustedes se les quedó muy azul, lo pueden cambiar, pueden echarle otro color, o otra proporción de rojo, otra proporción de amarillo, entonces, ahí van practicando. Entonces, este es un primer ejercicio, el primer acercamiento, y vamos a trabajar ahora como en la acuarela. Vamos con agua, con agua, y ahí nos damos cuenta que nos da un material mucho más líquido. Ahora voy a probar este color cómo funciona en un papel. Ahora, ya teniendo líquida esta solución, podemos ver el verde que nos entrega. Entonces, es importante que, por ejemplo, aquí hay un boceto que no es necesaria, no tiene que ser necesariamente muy detallado, sino que lo importante es que nosotros con la pintura le demos su calidad. Entonces, no hay que frustrarse si el dibujo no es parecido o es solo un boceto rápido, sino que la pintura en este caso es lo importante. Entonces, por ejemplo, de repente, uno pasa el pincel y queda como una parte más oscura, entonces nosotros podemos ir esparciando la acuarela. Como es agua, se puede ir esparciando. Se van con el pincel y vamos pintando flojita. Si fijan, es una capa muy sutil de verde. Ahí van pintando la hoja. Entonces, ya hicimos un color medio que es la generalidad de esta hoja. Entonces, nosotros ya podríamos estar listos para tirar un color más oscuro o una capa de acuarela por sobre esta manteniendo el mismo color. Porque mientras más capas se acumulan, más oscuro se vuelve el color. En este caso, yo voy a hacer directamente un color más oscuro y voy a empezar a hacer sombra. en la hoja. Y se fijan, no puedo hacer la sombra en las partes que son levados blandos, la hoja, en la hoja. Y se fijan, no puedo hacer la sombra en las partes de cómo podemos ver la sombra. Entonces, ustedes ahí pueden ir, tienen que ir observando y ahí tienen que poner la sombra mediante lo que ustedes observan. Entonces, van utilizando este color y les va a dar un aspecto tridimensional a lo bidimensional que es un tipo. Entonces, y así uno puede seguir de tiempo, harto tiempo poniendo colores. espero que les haya gustado este video realizado para el programa digital formativo de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Roscagua. En este video vimos distintos contenidos como, por ejemplo, lo transparente, sobre todo vimos teoría del color y cómo funcionan los colores, los colores primarios, los colores secundarios y empezamos a hacer una pequeña traducción a modo de ejercicio de un elemento de la naturaleza. Este video tiene que practicar bastante el ejercicio porque el video si bien es más corto de lo que uno se demora en hacer una acuarela, tiene que practicar y practicar para poder dar con el color exacto. Entonces, los aprendizajes esperados para eso, para este video es que logren calcular la proporción de los colores primarios para generar un color secundario. Eso es lo fundamental y entender la materialidad y la naturaleza de lo que es la acuarela, su naturaleza acuosa. Entonces, espero que les haya gustado este video, qué fue lo que más le costó, qué fue lo que menos le costó, qué cosas son las que consideraron más esenciales y todo y si les gustó este curso también es muy importante. Y bueno, le adelanto un poco que la próxima clase vamos a enfocarnos más a traducir elementos de la naturaleza, es decir, vamos a ir directamente a pintar, vamos a ya mezclar directamente, entonces tienen todo este video para poder mirarlo y ver cómo se van mezclando los colores entonces en el próximo video vamos a ver cómo funciona esto a la práctica. ¡Gracias!